El Ricardo Garibay Es una manera de ver la literatura que es post Gabriel Miró, post toda una serie de escritores del buen decir y del bien escribir de España y de Francia en los años 20s y 30s que son para él lo más formativo. Tiene también desde luego una señal de Ortega y Gasset como era propio de su generación. Creo que lo distintivo de Garibay no es tanto el comienzo ni esa literatura de densidades, de prozas arrebatadas, de recuerdos de la extraordinaria traducción de Proust de Pedro Salinas, sino el oído literario. El oído literario de Garibay es perfecto y aquí sí cabe señalar su singularidad. Las glorias del gran púes es lo más notable, pero de ninguna manera lo único. En cuanto interviene el oído literario y Garibay capta las voces y el español hablado en México, etc., ahí ya no cabe duda de que se trata de un escritor muy original, con una fuerza descriptiva y enunciativa de primer orden. Dice Aristóteles, que el hombre o la mujer, de labios delgados, finos y breves, es hombre de buen juicio y de palabra oportuna y de belleza evidente. Dice ya que aquí se equivoca Aristóteles, porque no hay nada más atractivo que una boca frutal. Ojalá me explique. Fue un hombre que supo con su literatura sacar exactamente el alma de la palabra del mexicano, los tonos, la grosería, la ambición, el amor. Un escritor de primera. Claro, yo tengo mis preferencias entre todos sus libros, que fueron muchos además. No sé, probablemente Fiera Infancia, que es un libro perfecto, redondito, exacto, como debe de ser. Un libro pequeño. Y tengo también Los Hermanos del Hierro, que fueron, que fueron, no, se llamaba Par de Haceses, que así le pusieron luego en el cine. Una maravilla, La Casa que Arde de Noche. Todos esos libros me devuelven a mí el espíritu muy reencarnado en la observación de Ricardo. En realidad el escritor viene siendo un reportero de la existencia diaria, que es múltiple, variadísima. Hay que estarla atendiendo. De ahí surgen los diferentes temas que lo llevan a uno a embarcarse en la escritura de dos, tres o más libros a la vez. Siempre tuvo una visión, o fue visionario en cuanto a los temas que tocaba. La prueba está que, por ejemplo, con una película como El Miluso, se adelantó a este problema que tenemos ahorita con los ambulantes y el exceso de sobrepoblación. O, vamos a decir, con Los Hermanos del Hierro y la violencia. Es el creador de personajes rápidos, de personajes que en tres o cuatro cuartillas te quedan para siempre. Creo que Garibay, a lo largo de la vida, lo que fue acumulando fue una gran novela de viñetas. Es decir, hay libros que se sostienen por sí solos. La Casa que Arde de Noche es un ejemplo. Par de Reyes es otro ejemplo. Hay momentos de Par de Reyes. Una descripción de un pleito del oeste casi, que es absolutamente notable. Te convierte el gunfighter de O.K. Corral en un presentimiento de la Ilíada. El aporte del gran literato que está atento a la almendra de lo dicho. Es decir, no es repetir nada más de una manera de reflejo, sino captar lo que se dice detrás de las palabras. Pero había un humor en Garibay extraordinario. Cuando hablabas con él y ya te iba contando sus procedimientos de enmascaramiento del prestigio republicano, etc. Te dabas cuenta de hasta qué punto, no es que no se tomara en serio, se tomaba en serio terriblemente y es una de las debilidades de su obra. Pero también había una impersonación. Garibay en televisión era el samurái arrogante de la prosa. El hombre que creaba verbalmente fortalezas medievales. Pero también era, cuando estabas ya con él sin eso, era un hombre extraordinariamente divertido, con el que podías jugar a las imitaciones, el que tenía un oído, un registro idiomático como no he conocido.